Lo que está sucediendo con Canelo es impactante. Hoy el boxeador mexicano está siendo fuertemente criticado por lo que hizo. Sí, así como escuchaste, Canelo Álvarez, en estos momentos, está en una delicada situación. Al parecer, el reciente altercado que tuvo con Berlanga, en donde casi terminan a los golpes, es solo el inicio de algo más grande. Sí, se le ha visto a Canelo bastante furioso. Recordemos que el boxeador mexicano fue duramente criticado luego de su última pelea con Jaime Munguía y como si fuese poco, una vez que Canelo reveló su nuevo contrincante, los fanáticos del boxeo otra vez se fueron en su contra. Pero, ¿qué sucedió ahora? Hoy Canelo se fue con todo contra la FIB. Sí, así como escuchaste. Y ojo, eso no fue todo. Saúl, de alguna u otra manera, siempre está en los titulares, ya sea por su habilidad en el boxeo o por sus controversiales declaraciones. Y esta vez, la Federación Internacional del Boxeo y Óscar de la Hoya desataron la enorme furia del Canelo. A pocos días de su pelea contra Edgar Berlanga, lamentablemente su boca le está pasando la cuenta. Todos sabemos que la polémica es parte del boxeo, pero hoy al Canelo le están lloviendo las críticas más que nunca debido a las fuertes palabras que dijo. En estos tres años, Álvarez ha defendido cuatro veces su título de campeón del mundo. Sin embargo, para su siguiente pelea decidió pelear contra Edgar Berlanga y no con el boxeador designado por la FIB. Claramente esto ocasionó que la FIB decidiera despojar a Canelo Álvarez de su título. Si bien era algo que ya se conocía, hoy Canelo respondió con un fuerte mensaje, dejando las cosas bastante claras. Pero eso no fue todo. Canelo siguió lanzando comentarios cada vez más fuertes. Luego de estas impactantes declaraciones, el mundo del boxeo y las redes sociales explotaron con comentarios divididos. Canelo tiene razón. Skull está en un nivel inferior. Si aceptara la pelea, seguramente luego dirían que era una pelea arreglada. Ok, es cierto que no es adversario para Canelo, pero ¿qué opinamos de Benavides? ¿Por qué no aceptaste pelear con él? Este último comentario tuvo bastante repercusión y apoyo. Es una realidad que muchos fanáticos esperaban que la pelea entre Benavides y Canelo se llevase a cabo. Sin embargo, lamentablemente ya es casi imposible que suceda. Pero ojo, esto no quedó allí. Está corriendo un fuerte rumor que indica que tanto hablar podría pasarle la cuenta. Sí, incluso grandes leyendas del boxeo están de acuerdo con que Berlanga podría darle una gran sorpresa al Canelo y humillarlo bajándole los humos. Canelo es un tipo con demasiado orgullo. Él es ese tipo. ¿Qué opinas? ¿Crees que Canelo pueda perder contra Berlanga? Comenta y suscríbete para estar al día con las novedades del boxeo.